AVECEDARIO DE LAS EMOCIONES La alegría es suave como la brisa, es tranquila, es amiga, es reír frente a la vida. Amarillo es su color, como el sol, como una flor. Bum bum, bum bum, bum bum. Mi corazón es una carcasa que resuena en mi pecho, que late y late y no descansa. Si tu cuerpo se encoge y se te arruga la frente, no pasa nada. Respira pausadamente, deja que tus ojos se conviertan en fuente. Descubrirás la risa en la cosa más sencilla, en los cantos, en los juegos, en los bailes, en el cielo, en el mar o en la tierra. Todo es como una acuarela que pinta la vida de una tinta divertida. Un libro que nos va a permitir aprender a ponerle nombre a nuestras emociones. Emociones positivas, negativas, con muchas rimas para ayudar a descubrirlas. Una exploración creativa de nuestra geografía interior para profundizar en la alfabetización emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!